Al mes de estar en las terapias, el niño me dijo, mamá, y me pongo muy sencilla. Pues no teníamos mucho sustento, económicamente hablando, y al niño le comprábamos cinco medicamentos. Ahora en la cuarentena, cada semana, dice una palabra nueva. Autismo Mundo Contigo es una asociación que de verdad hace una tarea incansable. Nos han apoyado y nos han ayudado a sacar adelante a nuestros hijos, porque créanme que un niño especial es algo muy difícil, muy complicado. Nuestros niños han estado trabajando en actividades de la vida diaria en casa. Pusimos nuestro foro, nuestro foro para la conferencia. Para mí es un orgullo tener esta pared aquí, un orgullo. Pero desde el primer día que llegamos a la asociación, él la ama y ha aprendido mucho, mucho, mucho. Y la principal preocupación como padres es que pueda él solo, que tenga ese poder de ayudarse a él mismo. Y sobre todo tener y formar un ser humano feliz. Que te enseñan a que tienes que hablar con tu familia, a educar a tu familia para cuidar a tu hijo, para tratarlo, para hablar del futuro de tu hijo. Cuando se ve el resultado, no hay manera de echarte para atrás, porque dices, vamos bien, vamos en buena dirección. Gracias a su apoyo pudimos subsistir estos meses. Gracias a ustedes no perdimos ni nuestros trabajos, ni los avances que tenemos con los niños. O sea, aquí ha sido una ganancia multifactorial y pues estamos muy agradecidos con ustedes. Yo no me cansaré de agradecerles y también agradezco a nombre de los padres de familia todo el apoyo que nos está dando la asociación de agentes aduanales, como por parte de su fundación, porque realmente todo el apoyo se ve reflejado en el desarrollo de los niños. Muchas gracias.